señores el toro se llama camaleón de rancho escondido de simpanio norte de chilo hernández ah bonito ahí está la salida del toro rápido quiere, quiere, quiere quiere pelea ahí está, no ya no hijo, ya no, ya no alcanzaste a agarrar el cuarto delantero el toro quiere pelea, quiere jugar el tiene un chiflido a ese toro mis amigos ahí está el camaleón ahí viene, ahí viene señores saludos a los tuchines de Guanajuato allá del mero villaseñor allá del mero señor está bonito por aquí los toros vienen encabroneo este toro el día de hoy ya quieren pelear hasta con los de afuera ahí está que no pare la música pañen a este toro y a estos lazadores el toro es el camaleón sí señor ahí está, ahí está este estos lazadores, esta cuadrilla grande extraordinaria este Jaime Nieto así que a tirarle que el toro ya quiere agarrar a los que están por fuera la verdad de Dios ay, 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 ya no, no no le voy a desajalar mijo, agarraste otra vez un cuarto delantero así que no vayamos a lastimar ese toro ya hermoso, ahí está ay, 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 ay no se quite viejo no le hagan también de la barba no le hagan de la barba no le hagan porque se vaya a descornar se lastima la cornamenta así que mejor déjenlo que se vaya órale, ahí está lo que presenta Rancho Escondido allá del mero compañero norte de Chilo Hernández suelta la banda flor de canela ay, ay, ahí está el azo el azo el aplauso ay 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 indio eso concluido el indio enamorado un saludo a mi amigo Valentín allá de Oriagato Empresa San Miguel aguanta el toro, aguántalo es la que marca la diferencia allá por el detalle que tuvo conmigo hace unos días allá en el moralito Guanajuato un gran amigo señor Graviallo presente mi compa Vale y esos labios que me muero por besar Prieta ay en un granijo me ya estoy en Fucking hueá a la que no ese timing